Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo rapidito. En este caso lo que les quiero mostrar es un poco cómo pueden usar las animaciones implícitas de Flutter para crear lindos efectos y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. En este caso lo que quiero lograr es que cuando aprieto alguno de los botones de login se dispare el proceso de login, pero en lugar de mostrar la UI quiero mostrar un indicador de progreso circular para que el usuario sepa que algo está pasando. Para saber si estoy procesando un login o no, yo en este caso ya tengo una clase de tipo out que tiene una variable con el booleano de si estoy cargando o no y esta utiliza la librería Signals para ser reactiva, así que puedo escuchar el cambio. De paso, si les interesa saber más sobre esta librería, déjenme un comentario y veo de hacer un vídeo. Entonces, sabiendo que tengo eso, lo primero que puedo hacer es tratar de ocultar el formulario cuando se está cargando y mostrar en su lugar un progress indication. Para eso tenemos varias formas de hacerlo y una de ellas sería si esta columna representa todo el formulario. Si este BlurryContainer es la caja está con Blur, entonces esta columna es nuestro formulario. Lo que yo puedo hacer es utilizar un widget que viene con la librería Signals que se llama Watch y esto recibe un contexto y tiene una función que sigue el patrón builder de Flutter. Entonces acá tenemos que retornar nuestra columna. Si salvamos, falta un punto y coma. La aplicación sigue siendo la misma, pero ahora dentro de este Watch, si yo observo una variable de Signals, cuando esa variable cambia se va a rebuildear toda esta parte. Entonces yo podría hacer un if out.isLoading es igual a false o es igual a true. Hago un retorno de un circular progress indicator y si no, hago lo que estaba haciendo antes. De esta manera, en teoría, si yo aprieto ese botón que tarda 3 segundos, ven como me cambia la interfaz, pero se me está rompiendo mi interfaz. ¿Por qué? Porque los tamaños de lo que yo tengo adentro de este cuadrado cambian, entonces el resto de la interfaz cambia. Podría hacer un montón de magias para tratar de que Flutter calcule cuánto ocupa esta columna y usar ese tamaño aquí, pero eso lleva demasiada línea de código. Entonces lo que podemos hacer es utilizar otro approach. Volvemos todo para atrás. Y en lugar de tener una columna, lo que podemos hacer es tener en este caso un stack. Este stack va a tener varios hijos. Una va a ser la columna y va a tener otro hijo que va a ser el progress indicator. En este caso, como vemos, el progress indicator me aparece arriba. Vamos a centrarlo. Y ahora lo que queremos es ocultarlo. Por lo tanto, podemos utilizar el widget visibility. Y vamos a decirle que es visible cuando isLoadIn es igual a falso. Y para poder observarlo, utilizamos watch, que es una función que nos provee signals, para observar algo en este contexto. Perdón, queremos mostrarlo solamente si estamos cargando. Entonces si yo aprieto login with Dumi, va a aparecer durante 3 segundos y luego va a desaparecer. De la misma manera, podemos usar un visibility en la columna. Y usar ahora sí, si no estoy cargando, muestro la columna. Y ahora tengo algo un poquito mejor, donde muestro el loading solamente o muestro el formulario. Seguimos teniendo un problema ahora solamente con el alto. Mejoramos el tema del ancho. Por lo tanto, esto lo podemos mejorar un poco. El cambio también es un poco brusco. Por lo que lo que quiero tratar de lograr es usar algún tipo de animación. Vamos a cambiar este visibility por un animated opacity. Este animated opacity tiene dos parámetros. Por un lado, un duration, que dice cuánto va a durar. Vamos a decir 500 milisegundos. Y por otro lado, tiene el opacity, que es el alfa. Vamos a definirlo en 1. Y vamos a decir que si se está cargando, el alfa del formulario tiene que ser 0. Y si no, quiero que sea 1. Y es mismo en el loading, vamos a hacer lo mismo, pero con la lógica inversa. Es decir, que cuando se está cargando, queremos que el alfa esté en 1. Y cuando termine de cargar, se vaya a 0. Lo que va a pasar aquí es que cada vez que cambie el loading, opacity va a cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. Y eso va a hacer que la animación se ejecute para hacer esa transición. Entonces, ahora cuando hago Login with Dummy, vean como lentamente el formulario desaparece. Y luego aparece y lo mismo, y lo inverso con el loading. Lo bueno de usar el opacity es que el widget no desaparece, sino que se hace transparente. Y entonces sigue ocupando el mismo lugar. Acá nos estaría faltando un widget de tipo Posiciones. Para que nuestra vista ocupe el 100% y este center sea el centro del box. Entonces, ahora con el Login with Dummy, tenemos finalmente centrado nuestro Circular Progress Indicator en el medio de nuestro box. Y podemos indicar al usuario que estamos haciendo un trabajo y no dejarlo interactuar con el resto del formulario. Así que bueno gente, ese es todo el tip. Cuando tengan que hacer algo, piensen cuál es el efecto que quieran lograr. Y siempre tenemos varias soluciones. Y dependiendo el caso, puede ser mejor utilizar una u otra. Espero que les haya gustado y me dejan cualquier pregunta en los comentarios. Adiós.